Ahora más que nunca Que me he entregado a ti No puedes sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote Mmm, ahora sí Rico pollo, el mejor sabor del hogar ¡Gracias! ¡Gracias!